Quien sea hasta el final, si le gustan las zapas, si le gustan la ropa, eso va a estar sobre el final. Paciencia. Buenos días y buenas tardes, buenas noches amigos. Estamos en un nuevo video muy solicitado. En este caso vamos a mostrar un poco las compras que se vinieron en este viaje de Corea a Japón. Me han escrito bastante, mostrate al final que te trajiste. Ya vieron que las valijas estaban repletas. Está el video de las valijas, de cómo las desarmamos, no de cómo las armamos. Pero la idea de este es mostrar rápidamente y haciendo un poco de historia de qué tan buen deal conseguí, de por qué lo compré. Cada una de esas cositas que pude conseguir que me traje el viaje. Como sabrán, soy un gran fanático de varias cosas. Coleccionista de varias cosas. Me gustan las figuras, me gustan las zapatillas, me gusta la ropa, me gusta la comida, me gustan hasta los vasos de Starbucks. O sea, colecciono bastantes cosas, ¿sí? Así que sin mucho más preámbulo, vamos a ir una por una. Seguramente alguna me olvide, seguramente alguna se pierda en el camino. Pero en general, ¿qué fue lo que este viaje de Corea a Japón me trajo? Vamos a por ello. Como muchos saben, soy muy fanático de Evangelion, del anime, del manga, de las figuras. Y yendo a Japón, es inevitable cruzarnos con un montón de figuras de Evangelion. Les voy a mostrar rápidamente algunas de las cosas que conseguí. Voy a ir pasando una atrás de la otra. Dos figuras de acción de Pop-Up Parade, Asuka y Rei, son versiones bastante nuevas. Salieron este año en Japón, se consiguen en casi todas las tiendas de Akihabara a muy buen precio. Así que comparado a lo que se consigue acá, casi que un tercio iría, muy buen deal. Vamos ahora con un doblete, porque se trata de estas dos figuras de acción de la colección Real Action Heroes. Son de Medicom, varios conocerán la marca porque es una marca con mucha calidad para hacer figuras. Y básicamente es una figura acción cuyos trajes están hechos de cuero y de plástico, lo cual hace que sean de una calidad suprema. Los había visto acá al doble de precio más o menos, muy muy caro. Así que esto también fue un buen deal. En una de esas visitas al Parque Evangelion pude conseguirme este vaso coleccionable. Obviamente es Japan Exclusive, es el EVA 01. No sé si voy a usarlo, no sé si voy a tomarlo, pero claramente me lo tenía que traer. Vamos a seguir un poco con las figuras, pero cambiamos un poco el enfoque. Ahora se trata de... bueno, este ya está armado. Vamos a mostrar la caja también. Es un Gundam de plástico, es un Gumple en realidad. En colaboración con 7-Eleven, que son estas conocidas tienditas, convening stores, supermercaditos de Japón. De mis favoritos, un montón de productos. Es una marca que me gusta mucho y en este caso colabora con Gundam, que hacen estos model kits. Que básicamente son robotitos que se arman. Este ya está armado, le faltan pegar algunos stickers. Obviamente también Japan Exclusive, así que muy conforme. Y lo consiguió a un precio casi retail, increíble. Como muchos también saben, soy fanático de Fortnite. Juego mucho hace muchos años y conseguí esta figura de Jules que tenemos por aquí. No es muy compleja, no tiene mucha calidad, pero me faltaba alguna figura del juego que juego casi todos los días. Así que me la traje. Está bastante buena. Y aquí tenemos algo especial para mí. Son dos marcas que me gustan mucho. Atmos, casa japonesa de moda de zapas y demás. Kuji, casa australiana de tejidos. Tengo un suéter de Kuji que traje del viaje anterior a Japón. En este caso colaboran en esta caja que parece ser una caja de zapas, pero no. Sino que es un Bear Brick. Vamos a abrir aquí. ¿Qué es un Bear Brick? Son estos simpáticos ositos coleccionables. Que hay un montón de modelos. Y en este caso pude conseguir esta versión. Atmos por Kuji. La versión más pequeña que es el 100%. La versión mediana que es un 400%. Y obviamente no me dio para la versión más grande que es el 1000%. Porque directamente ni me entraba en la valija. Pero creo que es una buena edición. Un gran elemento decorativo. Tiene muy linda calidad. Así que se vino para casa. Vamos a ir terminando con la parte de juguetes. Con una de mis cosas favoritas que me traje. Que es esta mega caja. Como verán me traje todo con cajas. Claramente el coleccionista es fanático. Se fanatiza y quiere traerlo con la caja. Porque la caja también es coleccionable. Yo esto no lo voy a vender ni nada. Pero quería trármelo. Es un EVA 01. También de Real Action Heroes. También de Medicom. Esto es de calidad suprema. Vamos a abrir acá. Y van a ver que es un EVA 01 completo. Estoy apareciendo acá arriba. Articulado. Se puede posar. Tiene manos intercambiables. Tiene un montón de cosas. Esto es gigante. Como pueden ver es una caja masiva. Y se tenía que venir. Se tenía que venir. Todavía no lo he posado. No lo he puesto en ningún lado. Pero aquí está. En cuestiones armables. Como les digo. Me gusta armar varias cosas. Trajimos este Happy Corner. Que básicamente lo que estamos armando es esta casita. Todavía no me puse a armarla. Porque lleva bastante, bastante trabajo. Es con pegamento. Trae inclusive las luces. Es complejo. Es una especie de maqueta. En miniatura. Tiene todos los detalles. Como pueden ver acá. Y ya trae todo incluido para poder armarlo. Para algún fin de lluvioso tal vez va a ir bien. Hablando de armables. Tenemos. Otra caja completa. En este caso se trata de la Great Wave. La gran ola de Shashoy Kusama. Es un cuadro muy, muy conocido. Muy atado a lo que es la cultura japonesa. Y no podía dejarlo pasar. Porque es la versión Lego. O sea es la versión para poder armarla. Todavía no la armamos. Pero este va a ser un cuadro que va a estar colgado. Acá dentro de casa. Y que dentro de las cosas que yo suelo traer. Generalmente como habrán visto. Todo está muy atado al lugar a donde viajamos. Todo está relacionado directamente con Japón. Con Corea. O donde sea el lugar que hayamos ido. Y esto no es la excepción. Como pueden ver está increíble. No veo la hora de poder armarlo y colgarlo. Sigamos, sigamos. Porque hay mucho, hay mucho. Esta es de las cosas para mí. De lo más loco que me puedo haber traído. Esta es una mega caja. Esto es un Unicorn Gundam. ¿Cómo explicarlo? Esto es un robot gigante. Que se arma. Son guías. Son pedacitos de plástico. Que básicamente uno va recortando. Lleva muchísimas horas. Es mucho, mucho trabajo. Se arma este robot. O lo tenemos aquí. Se puede armar este robot. O también esta versión. Es lo mismo. Simplemente se va cambiando. Esto lleva muchísima paciencia. Es un perfect grade. Es decir. Son estas figuras que son más complejas. Son más grandes. Tienen más piezas. Es la primera vez que armo uno. Y debo decir que son difíciles de conseguir. Que no se suelen encontrar tanto en Japón. E inclusive. Mientras caminaba por la calle. Varios japoneses como que flipaban. Me decían. Oh, un Unicorn Gundam. Me di cuenta que realmente estaba buscando. Pregunté en varios lugares. No solía ver. Es algo raro. Claramente me lo traje con caja. Esto es una valijita. Como pueden ver. Y este sí ya lo estoy armando. Lleva mucho laburo. Lo van a ver terminado luego. Bueno. Sigamos un poco ahora. Cambiemos. Cambiemos. Vamos a ir a comida. Porque obviamente Japón también tiene ítems exclusivos de su propio lugar. Que son de comida. Es así que entonces me traje este Kit Kat de Cheesecake. Con el formato del Malfushi. Esto es de los más ricos que he comido. Después tenemos este Kit Kat de Sake. Sake es la bebida más típica japonesa. Si quieres un destilado de arroz. Si no me equivoco. Este chocolate. Este Kit Kat. Es un chocolate blanco. Tiene gusto a alcohol. Sin tener alcohol. Me parece una locura. Obviamente. Kit Kat de frutilla. No podía faltar. Y algo que también me llamó mucho la atención. Es que en Japón se venden muchos candies con gusto a banana. Kit Kat no es de excepción. Y tenemos estos Kit Kat con gusto a banana. Avancemos. Avancemos un poquito más. Conseguí también este libro que estaba viendo hace bastante tiempo. Como pueden ver es una caja dura. Y aquí tenemos el libro. Son las ilustraciones de Dragon Ball de Akira Toriyama. Tiene tapa dura y es espectacular. Abrí una página al azar. La calidad que tiene. El olor que tiene a tinta. Esta es una de mis cosas favoritas. Me encanta. La única pena es que está en japonés. Pero creo que la agrega también. Este libro se conseguía acá en español. Pero prefiero tenerlo en japonés. Y saber que me lo traje allá. Básicamente se trata de ilustraciones. Así que no hay tanto para leer en ese caso. Nos estamos acercando a lo que más les gusta a ustedes. Zapatillas, ropa. Bueno, esperen un poquito más. Estamos yendo hacia esos lados. Vamos a ir ahora con ropa. En este caso unos cargos. North Face. Desarmables. Siempre me suele pasar que me preguntan cada vez que subo una foto. ¿Dónde conseguiste esos cargos? Debo decir que tengo muy buenos cargos. En este caso conseguí unos North Face que suelen ser muy muy caros. Japón tiene mucho lo que es tienda de segunda mano. Y encontré estos North Face a un gran gran precio. En este momento no recuerdo. Pero creo que estaban alrededor de 40 dólares. Estos. Y también estos. Que son muy parecidos. Que son en otra tonalidad. Estos tienen inclusive hasta cinturón. A ver. Puede que 30, 40, 50 dólares no parezca tan barato. Pero recordemos que son pantalones North Face originales. En un excelente estado. Que suelen costar alrededor de los 100. Entonces esto es un gran deal. También debo decir que conseguí mi cargo favorito. Esta vez en Zara. Vean lo que es. Esto lo estuve buscando mucho. Estaba buscando un cargo grueso. Color clarito. Con muchos muchos bolsillos. Y con este fit recto. No los he encontrado en ningún lado. Los encontré en Zara. Es como la versión premium de Zara. Los pagué creo que unos 60 dólares. Pero debo decir que no encontré pantalones como estos. Y es de las adiciones más importantes. A mi guardarropas creo que... No, no me lo puedo sacar. Lo he usado muchísimo. Muy bien. Tenemos también esta remera. No compré muchas remeras esta vez. Así que voy a mostrar la única que compré. Que es una remera de Uniqlo. En este caso como pueden ver. Es una colaboración de Uniqlo con Dragon Ball. Tiene una hermosa estampa de Bulma y Goku. Y en la parte de atrás. También andando en la típica motito. Estas remeras son súper baratas. Uniqlo es muy barato. Y la calidad está bien. Es aceptable. No es tope de gama. No es lo mejorcito. Pero de nuevo. Esto claramente grita Japón por todos lados. Así que se vino. Vamos a ir un poquito a lo que es el hype. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta. ¿Por qué? Lo voy a negar. A mi un poco también. Hay cosas ¿no? El hype solo por el hype no. Pero hay ítems que están muy bien. Que están muy bien logrados. Y que generalmente como suele pasar con estas cosas. Hay colaboraciones. Son ítems limitados. No se consiguen en todos lados. Y si se consiguen. La ventaja es que en Japón se suelen conseguir más baratos. Suele ser mucho más barato que Estados Unidos. Así que la verdad es que saqué ventaja de eso. No pensé mucho. Llené las balijas y me traje. Vamos a ir uno por uno. Busitos, campera, ropa, vasos inclusive. Sí. Muy bien. Vamos a ir con esto primero. Esto es una de las flores de Takashi Murakami. Es una de Moadoncito. Que parece muy pavo en realidad. Lo es tal vez. Pero he de decir que es un ítem que solamente se consigue. En Japón al menos. Solamente se consigue en una tienda. Que es la tienda de Takashi Murakami. Que solamente hable los sábados en Nakano Broadway. Hay cola para entrar. Es una sola tienda en todo Japón. Y se consigue esto. Obviamente lo van a poder conseguir de reventa en otros lados. Pero me traje este souvenir. Que es la típica flor de Takashi Murakami. Muy colorido. La calidad es suprema. Si bien es un almohadón. Esto es durito. Esto no es peluche ni es fieltro. Son como pelitos. Parece casi que diría un animal. Los colores están espectaculares. Es un lindo ítem para tener. Y es caro. Eso sí. Creo que lo pagué algo de 100, 110 dólares. Había más grandes. Había más caros. Pero bueno. Yo me quería traer un solo souvenir. Así que se vino. Antes de seguir. Acabo de ver. Acabo de recordar. Que me traje una Nintendo Switch. OLED. Que es de las nuevas. La verdad que no tenía pensado comprar una Switch. Pero estaba muy buen precio. Estaba un tercio más o menos más barato de lo que se suele conseguir. Es la nueva. Es la OLED. Me lo traje con el Pokémon. Que inclusive lo he estado jugando. Es un gran, gran compañero de viajes. Esto para el aeropuerto está bárbaro. E inclusive conseguí los Joy-Gons y todo. Algo que no pensaba que me iba a traer. Y que me terminé trayendo. Y que no me arrepiento para nada. Al contrario. Creo que es una gran adición. Estoy jugando mucho. Se juega en la cama. Se juega en viajes. Y puedo jugar Fortnite en todos lados. Que al menos. Para mí. Es importante. Vamos a seguir un poquito con el hype. Tenemos estos vasos. ¿Qué dirán vasos? ¿Qué tiene que ver? Bueno. Estos vasos son de Starbucks. Una de mis tiendas favoritas. Como ya les he contado varias veces. En colaboración con Fragment. Que es una de las casas de diseño más importantes japonesas. Son vasos en colaboración. Como les decía. Hiroshi Fujiwara. Intervino. Agregó. Diseño. Modificó. Nada. Muy loco. Muy a lo Hiroshi Fujiwara. Muy a lo Fragment. Loguitos. Tal vez. Es de la colección Mist. Que es esta colección que está haciendo Fragment. En colaboración con Starbucks. Y lo venden solamente en una tienda en el mundo. De en Tokio. En Miyajita Park. Estos son los tres vasos que me traje. Había cuatro. Había uno que era muy parecido. Son parecidos estos. Estos me gustaron mucho. Y además le sumé. Este de Starbucks Reserve Roastery. Que es una fábrica de cafés. Una tienda más especializada de Starbucks. Que también vende su merch. Soy fanático del merch de Starbucks. Me traje cuatro vasos. Ustedes dirán para qué. Porque encima tengo más por ahí dando vueltas. Pero no los podía dejar pasar. Y finalmente llegamos a las zapatillas. ¿No va a ser lo último? ¿Queda la ropa para el final? Sí. Vamos con las zapas. Voy a sacar algunas cajas. Traje casi todas. Y ustedes van a adivinar cuáles son. Primero voy a sacar los dos pares que no tienen caja. Porque eran cajas muy comunes. Que no las traje. Vamos con el primero. Que son estas hermosísimas. Air Max 97 Silver Bullet. ¿Por qué las compré? Porque me enteré que no iban a salir acá en Argentina. Al menos en talle de hombre. Porque es una inspiración en el Tren Bala japonés. Y porque las encontré. Ander Retail. Así que gran par. Ya tenía las Golden Bullet. Va a haber review de esto. Si es que ya no salió. Para cuando vean este video. Así que stay tuned. Gran, gran par. Muy contento. Ya pisado. Se tenía que venir. Vamos con el segundo. Que no tiene caja. No me traje la caja. Porque ya tiene una parecida. Esta es una LVD Waffle de Sakai. El Colorway Cream. Tiene acá esta tela de nylon. Tiene suede de pelo largo. Es hermoso. Y es un par que me compré. No sé. No digo que no convencido. Casi obligado. Porque Jenny me dijo. Llévatelo. Es hermoso. Y estaba muy barato. Muy buen precio. Para que se den una idea. Es un par que en reventa está 500, 600 dólares. Y lo conseguí a 180. Esas joyitas de Japón. No lo podía dejar pasar. Vamos a los pares que tienen caja. Esta es una de ellas. Tal vez la reconozcan. Caja de Jordan 3. Un poquito gastadita. ¿Por qué? Porque dentro. ¿Qué tenemos? Uno de mis lanzamientos favoritos del año. Jordan 3 White Cement. Las conseguí a retail. En Corea. En Seúl. Miren lo que es este tab. Color cremita con el Nike Air. Como verán ya están pisadas. Me duele un poquito verlas pisadas. Pero no me aguanté. Las usé muchísimo durante el viaje. Estas zapas deben tener. No les miento. No les miento. 100 kilómetros. Caminado fácil. Hacíamos 18 kilómetros por día. Las usé mucho. Así que. De mis pares favoritos. Esto es impresionante. Estoy muy contento con este par. Avanzamos un poquito más. Caja negra. Pero con un loguito. Especial. Acá. Supreme. ¿De qué par se trata? Nada más. Ni nada menos. Que de las Air Force 1 White. En colaboración con Supreme. Las Air Force 1. Antes coleccionaba. Muchas más. Tenía. Compraba mucho. Hace muchísimo. Tenía unas Air Force 1 White. Me quedaban grandes. Así que se las regalé a mi viejo. Y durante todo este tiempo. Quise volver a conseguir un par. No entró nada aquí. Y tuve la chance de comprar estas. Un poquito por debajo del valor de reventa. Colaboración con Supreme. Que es anecdótico en realidad. Simplemente. El hecho de haberla conseguido. Y es un par muy sable. En otoño al menos. Así que. Se vinieron. Gran par. Vamos al top 3. De zapas que me traje. Esto bueno. Depende del gusto de cada uno. Algunos dirán. Las van a ordenar de distinta manera. Vamos. Yo voy a arrancar con esto. Que para uno será el top 1. Inconfundible ¿no? Es una caja muy conocida. Se trata. Como muchos ya sabrán. De las Air Max. Uno parra. Un par. Único. Amo parra. Como ya sabrán. Tengo muchas remeras. Tengo muchas cosas distintas. Esto. Es un par caro. En reventa. Debo decir que lo conseguí. Un 25% más barato. De lo que se suelen contar StockX. Estaban nuevas. No las pisé. Aún esto no tiene review. Así que. Se vinieron. Estoy esperando. Poder pisarlas. Son difíciles de combinar. Pero. Muy de colección. Se tenía que venir también. Seguimos con esto. Que bueno. Inconfundible ¿no? Vemos esta caja con los recortes. Y se trata claramente. De un par de off-white. A mí realmente es un modelo. Que me gusta mucho. Pero que entre 50 colorways. Me hubiese costado mucho. Siempre. Ver cuál iba a elegir. Conseguí. A mitad de precio. De lo que se suele conseguir. Estas. Lot 18. Que son unas Dunk. De suede. Con el cordón. En color azul. Con el tab. En color blanco. Y con el precinto. En color blanco. O sea. Son de las Dunk. De las más. Livianitas. De las menos cargadas visualmente. Y son súper cómodas. Son. Esto es de mis pares favoritos. De la colección. Y como les digo. Le conseguí a mitad de precio. De lo que suele ser el valor de reventa. Así que. Más que contento. Y para terminar. Con el tema zapatillas. Tenemos estas. Hermosísimas. Jordan 4. Colaboración con Union. Union Los Ángeles. Ya sabrán. Ya conocerán. Y se trata de las. Guava. Jordan 4 es de mis siluetas favoritas. Y haber podido conseguir esta. A la mitad. La mitad de precio. Lo que se consigue. En StockX. Es un sueño. No lo podía creer cuando la vi. Obviamente me lo llevé. Ya era sobre los últimos días. Me quedaba muy poca plata. Por suerte Jenny. Me aprecian a mi hijo. Las venís buscando. Hace un montón. Llévatelas. Y las recontrusé. Vienen con cordones blancos. Con colores amarillos. Y así es como más me gustan. Así finalizamos el tema zapas. Pasamos a la ropa. Rápidamente. Antes de cerrar el video. Que se está extendiendo mucho. Espero que estén disfrutando. Obviamente. Si les gusta. Like. Suscripción. Compartir. Porque es el incentivo para seguir haciendo. Muy bien. Primero. Gorrita Carhartt. Retail. Va con todo. Suelo usar gorras en verano. Más que nada cuando hay mucho sol. ¿Dónde era? Está buena. Vamos a los hoodies. Vamos a ver qué conseguí. En cuanto a buzos. Esto tiene percha. Porque ya está cuidado. Busito Air Jordan. Negro. Está buscando un hoodie básico. Negro. Como pueden ver. Linda calidad. Miren los cordones. Y ustedes dirán. ¿Qué tiene de especial este buzo? Bueno. De especial no tiene nada. Pero conseguí a Retail. Un buzo. En colaboración con Union LA. Que es la misma marca. Que colaboró. Con la Jordan 4 Guava. Y que la calidad está suprema. Es muy muy grueso. Está espectacular. Y haberlo conseguido a Retail. Muy difícil. Realmente no suele suceder. Así que obviamente se tenía que venir. Y pasamos a esta hermosura. Es un buzo Crunex. Básico. De Vape. No es la típica prenda de Vape. Que viene con mucho camo. Que es muy colorida. Sino que es bastante más apagadita. Quería algo así. Gris. Sin capucha. Este bordado es increíble. Es un buzo muy muy grueso. Es en conmemoración. A los 30 años de Vape. Lo compré en Kioto. Calidad suprema. Me encantó. Claramente. Se iba a venir. Como siempre. Igual. En el momento lo dudo. Después digo. No. No puede ser. No puedo no llevármelo. Y tengo que volver a la tienda a buscarlo. Pero. Si. Se vino. Último hoodie. Va. No. Último Crunex. Y. Se trata. De este. Búzito muy básico. Negro. Burecito. Diría que. De media estación. Tal vez. Supreme. Es el logo este. No es el típico logo in your face. Como que. Tiene el logo rojo. Que. Me parece que tal vez queda un poco burdo. Al ser negro. Al estar como. Descocido. Me parece que queda muchísimo más apagado. Y en definitiva queda mejor. Me parece más original la prenda. Búzito básico. No lo conseguí a buen precio. Esto termina acá. No. Llegamos al final. Pero faltan las últimas tres prendas. Que son mis favoritas. Y voy a hacer un poquito de. Recapitulación. De por qué son mis favoritas. Algunas de estas prendas. Las vengo. Son tres camperas. Bien. Algunas las vengo siguiendo. Hace tres años. Las vi. Me enamoré. Y dije. La quiero conseguir. Algunas las vengo siguiendo. Hace cinco años. Desde el viaje anterior. Y alguna. La vengo siguiendo. Hace casi. Diez años. Siguiendo. Bueno. Es una manera de decir. Es una prenda que. Me gusta mucho. Son las tres prendas. Que me gustan mucho. Y que. Las he visto en fotos. Las he visto en internet. Y las he visto en viajes. Pero generalmente. Han sido inalcanzables. En cuanto a precio. En cuanto a lo limitadas que son. En cuanto a la exclusividad. Y en cuanto a. Que uno no las suele. Encontrar. En Japón las encontré. Y. Que la cámara debe estar rebotando la luz. Es esta increíble campera. De North Face. Con Supreme. En color Rose Gold. Esto tiene un olor muy gracioso. Es una de las típicas camperas. Que saca Supreme. Generalmente todos los años. En colaboración con North Face. Esta en particular. Era parte de un pack. Que era metálico. Y venía también en dorado. Y en plateado. Esta la conseguí. A muy buen precio. Dense una idea. Que vale más o menos. Un tercio o un cuarto. Que una campera North Face. Es en Argentina. Así que. No brainer total. No sé cuándo la voy a usar. No sé cómo la voy a usar. Pero. Tenía que venirse. Eso es de la colección. 2018. De Supreme. Y vamos ahora con algo. En la colección 2020. Esta si. La vengo viendo hace 3 años. Y. Aquí. La tenemos. Se trata. También. De una campera. En este caso. Gore-Tex. Más tecnología. Es la. Celestita. De la temporada. 2020. O 2019. No recuerdo bien. Con el logo Supreme. Aquí en el medio. Simplemente hermosa. Es muy abrigada. No la usé todavía. No sé cuándo la voy a usar. Estoy. Desesperado por usarla. Obviamente con capucha. Y esto es una gran adición. Estoy enamorado. De esta campera. Y finalmente amigos. Llegamos. A. El último ítem. Mi favorito. El más especial para mí. El que vengo siguiendo hace. 10 años. Y es de la temporada. Para mí. La mejor. Temporada de Supreme. Que es la 2014. También. Es una campera. En colaboración con North Face. Y es. Esta. Pieza increíble. En amarillo. En negro. Con este parche. De las banderas. Con el parche lateral. Y aún más importante. Con el parche trasero. Gigante. De las banderas. Miren acá. Lo que es la manga. Con el Supreme. Esto es. Esto es de conexión. Total. Esta ya la usé. Ya la usé bajo la lluvia. Creo que es una de mis prendas favoritas. Y debo decir que. No puedo creer. Que la tengo. No puedo creer. Que la conseguí. Después de haberla seguido. Tantos años. Es como viste. Cuando algo. Alguien se obsesiona con algo. Bueno. Yo me suelo obsesionar con varias cosas. Pero. En definitiva. Bueno. Eso ha sido todo. Esas han sido. Todas las cosas. Que he traído. O algunas. Probablemente. Algunas quedaron. También ahí dando vueltas. Es un montón. Agradezco haber tenido la chance. Haber podido viajar. De que haya salido todo bien. De haber podido encontrar cosas tan locas. Porque ni siquiera tiene que ver con. Poder comprarlo. Pagarlo. Yo suelo decir. Soy muy busca. A ver. Yo trabajo todo el año. Generalmente. A punto estos viajes. Y. Me gusta buscar ítems. Me gusta pagar menos. Me gusta. Esa cacería. Si se quiere. Y Japón es el lugar ideal. Para eso. Es lo más. Cercano a. A esa aventura. A esa adrenalina. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios. Que fue lo que más les gustó. Que se hubiesen traído. Ustedes también. Si lo veían. Y como siempre. Nos vemos en la próxima.